Últimos días de inscripción en las distintas carreras del Instituto Superior San José y 27 dependientes del Arzobispado de Corrientes. Últimos días de inscripción en el Instituto Superior San José. Están abiertas las inscripciones para las carreras que tenemos en vigencia con planes aprobados de título de validez nacional. Así que estamos esperando a los jóvenes que están pensando en elegir una carrera, ya sea técnica o de formación docente, acá en el Instituto San José la van a encontrar. Recordemos la propuesta educativa. Bueno, tenemos el profesorado en educación secundaria en lengua y literatura, el profesorado en ciencias de la administración y dos tecnicaturas nuevas, tecnicatura en desarrollo de software y tecnicatura en infraestructura en informática, dos planes nuevos de tres años de duración cada una y nuestra tecnicatura en operador en psicología social con orientación al acompañamiento institucional. Hoy vamos a hablar específicamente de una carrera en particular. Profesor, me gustaría que se presente y comparta con la teleaudiencia. Bueno, mi nombre es González Jorge, soy contador y además profesor. La carrera en cuestión de la que vamos a hablar es el profesorado en ciencias de la administración que tiene como finalidad la formación de profesionales, esto es docentes profesionales que van a desempeñarse en el nivel medio y ya que esta carrera ofrece una inserción laboral muy rápida debido a que nuestras escuelas de nivel medio cuentan con la mayoría, en su gran mayoría, con la orientación bachiller en economía y administración. Tiempo de duración y modalidad de cursado. El tiempo de duración es cuatro años y es presencial. ¿Algo más que usted desea agregar para seducir al posible alumno de la carrera? Bien, que esta carrera se caracteriza por una formación sólida en el campo de los procesos organizacionales y en las diferentes formas de entender a la administración. Esto es, ya sea como ciencia, como técnica o como arte, orientado al estudio de las organizaciones. Seguramente hay bonificaciones o promociones en estos últimos días. Así es, las bonificaciones siguen vigentes, por eso los invitamos a que se acerquen. Tenemos bonificación en la matrícula, bonificación en la cuota de marzo, que ya estamos terminando, pero lo mismo invitamos a los jóvenes a acercarse en la primera semana de abril. También bonificaciones orientadas a los egresados de los colegios dependientes del arzobispado de Corrientes, o sea, todos aquellos jóvenes que han egresado del secundario y que quieran acercarse para estudiar alguna carrera. También a nuestros egresados, los egresados del Instituto Superior San José, que han estudiado una carrera afina, los planes que están vigentes, como aquellos otros que han terminado alguna carrera relacionada con la administración, con la informática o el desarrollo de software, pueden acercarse y consultar en orden al reconocimiento de materias por equivalencia y si se inclinan por un profesorado, solo tendrán que cursar las materias pedagógicas. ¡Gracias!